... El Ayuntamiento de la Rotava, desde el área de Bienestar Social, lleva desde el 2011... ...que fue el primer año que constituimos el primer foro de infancia para que los centros escolares con los que trabajamos arduamente se trabajara por los derechos de los niños y de las niñas de nuestro municipio y fueran partícipes esos niños y niñas y nos trasladaran sus inquietudes. Agradecer a todos esos centros escolares que siempre han participado desde el año 2011 hasta ahora en esos foros, foro pionero en la isla de Tenerife porque no existía otro foro de participación infantil ni juvenil en la isla. Sin más, yo quisiera agradecer también a Lorena Crucellas, de la asociación de la ONG Prevenir, el trabajo que ha tenido que hacer para el diagnóstico todo, para entregarlo a UNICEF para obtener esta distinción y, como no, al equipo de Servicios Sociales, al equipo del área de Bienestar Social, al equipo de Menores, en las dos figuras de AIDA, que hoy nos acompaña, y Lorena, técnicas del área de Menores, que ha trabajado con este grupo de participación juvenil y con la comisión también técnica que hemos tenido que formar de todas las áreas del ayuntamiento. Áreas que han trabajado arduamente para esta distinción, como ha sido la de educación, la de deportes, la de juventud, el área de Bienestar Social, por supuesto, y la de igualdad de manera transversal. Yo pertenezco al equipo de Menores de este ayuntamiento. Somos siete integrantes en el equipo que desde siempre hemos estado luchando por la promoción y bienestar de los niños y niñas de este municipio, con distintas actividades e integración para el bienestar infantil, sobre todo encaminadas a los niños en situación de vulnerabilidad infantil. Como bien Belén dice, desde el año 2011 fuimos pioneras en la isla de Tenerife desarrollando el primer foro municipal de la infancia para celebrar y conmemorar el Día Internacional de los Derechos del Niño, que se celebra el día 20 de noviembre, el cual pretendía dar voz a los niños en esa promoción de los derechos. Ese año se trabajó el derecho al juego y años sucesivos se han ido trabajando distintos derechos. Los derechos que hasta ahora hemos trabajado son, aparte desde el juego, el derecho al acceso a una educación, el derecho de la infancia desde la perspectiva de género e igualdad de oportunidades entre niños y niñas, el derecho a expresar los sentimientos favoreciendo un espacio de reflexión y actitud crítica entre los propios niños y niñas, el derecho a la participación, tanto en el ámbito social como en la vida familiar, el derecho a la protección especial, haciendo hincapié a los refugiados, el derecho al acceso a la información y la tecnología. También se ha trabajado el derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad, y a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. Estos dos derechos ya fueron elegidos por el grupo de participación infantil y adolescente que se ha creado a raíz de la solicitud de este municipio, UNICEF, de reconocimiento de Ciudad Amigas de la Infancia. Este año, los niños y niñas de ese grupo, pues, han decidido que se trabaje el derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil. Para poder llevar a cabo este trabajo, el equipo siempre ha contado, como bien la señora consejera ha dicho, la colaboración con los distintos centros educativos, sobre todo con los centros de educación primaria, porque suelen ser niños entre cuarto, quinto y sexto los que participan en los foros. Empiezo agradeciendo a ese equipo técnico, que ha hecho un trabajo magnífico durante tantos años, para que nada más y nada menos que UNICEF nos conceda un título que para esta villa me parece que le da un sello de identidad propia. Ciudad Amigas de la Infancia. Esta villa, por suerte, pues, tiene bastantes títulos que hemos ido, pues, consiguiendo con trabajo, con ese punto de honor y con esa constancia durante años. Yo lo asocio mucho a ese título que nos dieron, no hace más de un año, de municipio educador también, que son, pues, también fruto del trabajo y de la constancia y del bien hacer que esta corporación ha hecho durante tantos años. Agradecerle a Belén el trabajo de la constancia, porque con toda esta cosa hay que tener trabajo y hay que tener constancia, para que después de una década, porque es verdad que allá por el año 2011, hace diez años atrás, se comenzó a hacer, a montar, a organizar foros, donde los propios niños y niñas eran los protagonistas fundamentales, esenciales y primordiales. El transcurrir del tiempo creo que ha contribuido en construir y en hacer, pues, generaciones de niños y niñas, intelectualmente mucho más ricos, con una mentalidad mucho más solidaria que la que tuvimos hace diez, veinte años atrás, y sobre todo saber trabajar en equipo de temas que querían ellos y ellas plantear, temas que les causan inquietud. Como me demostraron con crece en esta entrevista que estaba antes atrás, donde un grupo de niños y niñas pertenecientes a este foro, con mucha inquietud, a Belén y a mí nos preguntaban sobre muchos temas, muchos asuntos que les ocupaban y les preocupaban a ellos. Hoy nace un compromiso nuevo. Los títulos se asumen, se aceptan, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Y desde luego, hoy este ayuntamiento asume responsablemente, como un reto y como un objetivo claro, seguir ahondando en los objetivos marcados cara a la infancia en estos años próximos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!